La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte determinó que la causa del accidente donde un joven perdió la vida ayer miércoles a la altura de Marial se debe a la obstrucción de la vía por parte del participante 1, que en este caso es el fallecido. La Policía Nacional durante las últimas 24 horas damos a conocer lo que es una muerte accidental y una persona que fue detenida por lo que es la comisión de delito. En horas de la mañana se tomó nota de un accidente de tránsito tipo colisión con muertos y daños materiales, carretera que conduce de Choluteca al municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, quien en el lugar perdió la vida. El joven Ricardo Adonis Galeas Elvir, de 19 años de edad, de oficio bombero de una gasolinera de esta ciudad de Choluteca, quien él se conducía en un vehículo tipo motocicleta marca Pulsa, la cual colisionó con un vehículo tipo autobús, color amarillo. Cabe mencionar que la unidad de transporte quedó en el lugar y el conductor se dio la fuga al momento de que sucedió ese incidente, la cual pues vialidad y transporte se trasladó hasta el lugar y determinando la causa principal del accidente sería obstrucción de vía de parte del vehículo número 1, que es el vehículo tipo motocicleta. El cadáver fue levantado del lugar y fue trasladado del lugar donde residía, desde donde hasta ahí las autoridades llegaron a realizar lo que es el reconocimiento cadavérico. ¿Qué va a ocurrir en el caso del conductor que se dio a la fuga del lugar donde ocurrió los hechos? Bueno, primeramente ya se tiene conocimiento a nombre de quien está la unidad de transporte y va a ser citado en debida forma para que comparezca la oficina de conciliaciones de vialidad y transporte. Por otra parte, se reporta la detención de un sujeto por el delito de maltrato familiar. Vamos a conocer la detención, se registró a eso de las 14 horas en barrio Las Lajas del municipio de San Marcos de Colón, es una persona de sexo masculino de 43 años de edad, de oficio agricultor, quien esta persona fue detenida en flagrancia por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar. Esta persona antes mencionada va a ser trasladada a los juzgados pertinentes de Choluteca en las próximas horas y gracias a Dios no se reportan muertes violentas durante las últimas 24 horas. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para el procedimiento que por ley corresponde.